El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano de la capital michoacana abrió sus puertas a todo el público en general para que visiten su nueva exposición llamada Como Pez. Dicha exposición es una muestra de la gran riqueza biológica con la que cuenta nuestro país en general y Michoacán en especial, la cual, con el apoyo del Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, incluye organismos vivos así como una red de pesca tipo mariposa utilizada en una de las actividades más representativas de esa región y que fue proporcionada por la Secretaría de Cultura Municipal de Pátzcuaro. Entre las especies que se encuentran expuestas en el museo están el pez erizo pecoso, la mojarra chaparrita, el pez diablo, la carpita de zacapu, escorpión roquero, raya redonda enana, pez mariposa, así como también el pescado blanco y los charales. De acuerdo con la información de la investigadora Martina Medina, la exposición es dedicada especialmente a los peces nativos del centro de México, lugar donde se han registrado alrededor de 100 especies, de las cuales el 75% no viven en ninguna otra parte del planeta, es decir, son endémicos. Cabe recordar que Michoacán es el nombre prehispánico que se le dio a nuestro estado y significa lugar de pescadores, que resalta la actividad principal económica y social de las primeras comunidades purépechas de la zona lacustre. Los peces pueden vivir en aguas marinas o en cuerpos de agua al interior del territorio como ríos, lagos y lagunas. Estos cuerpos de agua se nutren de las precipitaciones pluviales que escurren, ayudados por la fuerza de gravedad, hacia áreas de acopio como ríos, lagos o mares. A estas áreas geográficas que acumulan el agua se les conoce como cuencas. Esto y mucho más puedes aprender en esta exposición en un horario de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y los sábados y domingos de 11 a 6 con la entrada totalmente gratuita. Así es que si tú eres una de las personas amantes de los peces, esta es tu mejor opción y oportunidad de venir a conocer más de cerca la historia de las diferentes especies acuáticas que abundan en nuestro estado de Michoacán. Con imágenes de Irán Martínez, Milena Suastegui, Grupo Mármora Informa. Gracias.